Se te dio Fernan, se te dio Bien, 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 bien ahí Vamos, vamos al río ¿Estás filmando? Sí, claro ¡Qué lindo! Vamos, vamos Para que te lo traiga Pelealo, pelealo Pelealo que está ahí Bueno, acá ¡Vale! ¡Bien! ¡Ferna! ¡Abajo! ¡Aba arriba! ¡Primero! ¡Venga, el primer brazo! ¡Bien ahí! ¡Vamos! ¡Bien ahí! Acá está Fer, disfrutando La verdad, la verdad, es lindo, lindo, lindo El primero de la jornada hoy ¿Contento? Muy contento Lindo, eh Peleó, aparte, peleó Divino, divino Bueno, Fernan, va a ser Bueno, acá vamos a devolver al amigo La verdad, muy lindo Luchó Y ahora, como se debe A la agüita Va a volver a la agüita ¡Eso! ¡Bien, Fernan! Muy lindo Bueno, y Fernan también acá está Contentazo Y se le dio Se le dio Vino un rato Una escapadita Dorado Linda pieza, ¿no? No Linda pieza Linda pelea, ¿no? Linda pelea Así que vamos a seguir Bueno, ¿seguimos un rato, mano? Seguimos Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Me atacaron ahí también Bien, gorda Nunca me enteré que bien ¡Bajito, bajito! ¿Me cortaron ahí? ¡Bien ahí! ¡Bien! ¿Cómo andas a mojarra? ¡Viste! ¡Bien! ¡Bien, querida! ¡Bien, Natalia! ¡Bien! ¡Bien, Natalia! ¡Bien, Natalia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, Natalia! ¡Bien, Messi! Va para el agua Va Va ¿Cómo se fue ahí? ¡Vamos! ¡Vamos arriba! No, muy fuerte Nunca me enteré que había pescado Está la banda activadísima Estamos haciendo un poquito de trolling Acá está Fernan ¡Vamos, vamos! Acá está Nati Y acá viene la banda Activada, activada la banda ¡Vamos, vamos! Vamos arriba a la banda ¡Vamos, vamos! Que sale grande ahí ¡Vamos! Que sale grande ahí ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hacemos un doblete en vivo Fernando tiene uno Nati tiene otro ahí ¿El niño se fue? ¿Eh? No te puedo creer ¡Se fue, se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue el de Nati también! ¡Se fue el de Nati también! ¡Me lo escupió en la mano! Uy dice, doblete, ¿no? ¡Mira, gigante! ¡Doblete! ¡No, gigante! ¡No, gigante! ¡No, gigante! ¡Vamos, vamos! Bueno gente, nos agarró el atardecer de una jornada muy divertida Que ya está Fer ¡Muy buena! A pesar de que es un corto horario La verdad que sí ¿Qué haces con el señuelo fuera del agua? ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Horrio!